Gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la Tarde en esta segunda semana de trabajo de este año, ¿verdad que sí? Esta es nuestra segunda semana, nuestra segunda semana de trabajo, claro que sí. Buenas tardes, doña Consuelo, ¿cómo está usted? ¡Hello, people! Estamos aquí, estamos bien. Muchas noticias en la tarde de hoy. Bien, por un lado, mi amiga. Entre Marbete, fundas de mierda, ¿y qué más tenemos? Eso es el falpo, se llevaron varios dirigentes del falpo. ¿Y por qué llevárselo preso? Porque eso no es necesario. ¿Cuál es el pecado de tirar una funda? Exacto, no, así yo creo que se da. Ellos demuestran lo que ellos son haciendo eso. Sí, eso es verdad. No se puede esperar que hagan otra cosa. Eso yo lo comparto con usted, pero es un asunto simbólico. Exacto, sí, muy bien hecho. Ojalá te la tiren en tu casa. No, 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 no. Ojalá vayan a tu casa y te la tiren. No, que no, no vayan, no se vayan a equivocar, no, no. A nivel de la jipeta con los vidrios abiertos. No, no, no. Sí, a la jipeta con los vidrios abiertos para que te caiga arriba. No, 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 no. Pero es un asunto simbólico, no vayan a por qué llevárselo a esos muchachos presos. Deberían meterlos presos y someterlos a la justicia. ¿Con qué cargo lo van a someter? Sí, que lo van a someter a la justicia. ¿Con qué cargo? Que lo sometan, no sé, no me interesa. Pero no puede ser. Sí, y coger a su casa y tirarle eso mismo a su casa. Sentarse con ellos, amonestarlos y hablar con ellos. Eso, eso, Tajalane, hoy es el día del Poder Judicial. Dice don, yo no voy a perder tiempo con esa gente. Dice don, don Mariano Germán, dice, me voy en paz. Lo mejor es que dice me voy. Yo creo que ya es muy significativo. Ojalá se vaya. Creo yo, no sé si me equivoco, excuse me. Creo yo, yo creo que sí. Él dijo, me voy en paz, cumplí, lo hice honestamente, lo hice bien. Qué maravilla, la maravilla de Dindo. Ah, no, eso es un negocio. Lo hice todo demás y con amor. Perfecto. Muy buen mensaje. Sí. Me voy en paz. ¿Qué tú crees? Bueno, eh... Lo que yo creo que sí que debe irse. Sí, y eso está definido. ¿Verdad que sí? Que él lo había definido previamente. Ahora, por ejemplo, es cierto, porque creo que no estaba aquí cuando eso ocurrió. O no sé si fue la semana pasada y yo no lo puse atención y ahora fue que... Es cierto que Finjus, entre la propuesta que tiene Finjus está... Formalizó, fue en este programa. Ah. Bueno, la confirmación, porque había salido en la mañana fruto de una intervención de... Sí. Una entrevista del admirado Servio Tulio a un programa de televisión matutino y entonces yo presenté una contradicción al planteamiento de Servio Tulio y entonces llamó al programa y creo que casi me convenció... De la necesidad de que sea Flavio Darío Epinal. De la necesidad de que sea Flavio Darío... ¿Y cuál es la necesidad? ...quien asuma la presidencia de él. ¿Por qué? Bueno, el perfil que él le presentó de Flavio Darío y la razón de ser, las funciones que le atañen al presidente de la Suprema Corte de Justicia, son poco los juristas dominicanos con el perfil, en este momento. ¿Es verdad? Sí, pocos. ¿Y por qué tú primero dijiste que no? Porque yo en principio privilegio la posibilidad de que sea un juez de carrera quien presida, a lo cual Servio Tulio no tuvo contradicción, dijo yo lo veo bien, puede ser, sería lo ideal. Ahora, me mató cuando me planteó que la administración de los poderes del Estado es una acción política y que quien dirige un poder del Estado debe ser con arraigo político. Bueno, todavía yo no me gusta opinar porque no tengo elementos. Simplemente no me gustaría que fuera Flavio Darío y Pinal. No me gustaría. Porque no es solamente un arraigo político, se tiene. Pero una persona tan politizada como Flavio Darío y Pinal. Primero con Leonel. Pero él no es tan político, doña. Él no hace carrera política realmente. No. Yo creo que los políticos se sirven de su capacidad intelectual, de su preparación. Pero ha estado muy cerca del poder siempre. Sí, siempre. Entonces eso matiza. Él más es un representante de la sociedad civil. Exacto. Ha llegado al Partido de la Liberación Dominicana indiscutiblemente, porque no le ha servido a más nadie que al Partido de la Liberación Dominicana. Pero para mí él es un, más que cualquier otra cosa como político. Le ha servido a la sociedad civil. A la sociedad civil sí está vinculado. Y servirle a la sociedad civil significa servirle a la sociedad civil. ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes qué es lo que eso significa? Sí, la clase política debe revisar qué tanto espacio tiene en su concepción doctrinaria o ideológica el peso de ser un representante de la sociedad civil versus de lo político. Ok. Ay, mira, qué bien. Yo creo que más que un representante vinculado políticamente, que es lo que se está diciendo, ¿verdad? Una persona vinculada con capacidades, con inteligencia, demostrada, excelente, muy bien, que las tiene. Nadie le está negando esas condiciones. Pero más que de ser políticamente vinculado, él es un representante de la sociedad civil. Y eso a mí me da miedo. Bueno, pero en el Tribunal Constitucional, la sociedad civil, no, en el Tribunal Constitucional, la sociedad civil, acaba de adicionar tres de los cuatro jueces seleccionados. Sí. Vinculados a la sociedad civil, propuestos por la sociedad civil. O sea, que se arraiga el control de la justicia desde la... Exacto, entonces, que el PLD y los demás partidos entiendan el poder que está adquiriendo la sociedad civil. Pero deben comenzar a aflorar nombres de quienes puedan construir un perfil para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque indiscutiblemente, Marianito hoy se despidió, le tiró la toalla a sus pares, ahorita cuando Pedro esté aquí, lo voy a referir porque Pedro hizo una exposición la semana pasada respecto de ese caso. Y le tiró la toalla a sus pares, pero se despidió. Creo que no hay espacio para él, él terminó allí. Ya, terminó. Y no tenía nada que aportar. Lo ha demostrado ya hace un par de años que no tiene nada nuevo que aportar, no tiene nada que aportar, don Mariano. Ahora, ¿cómo tú crees que fue todo lo de la justicia en sentido general? Bueno, para mí es como una gestión inodora. Inodora, incolora, insípida, como el agua. Exacto. No tiene olor, no tiene sabor, no tiene... No tiene... No tiene... Me dio... No tiene... Es verdad, tú crees. Es una gestión inodora, no tiene... ¿Y qué podía él hacer? No le hizo daño a nadie. Si le falta... Él dijo que no le hizo bien ni aportó nada. Es como que ni hiede ni huele. Ni fu ni fa. Exacto. Es verdad. Yo no he entendido... Pero es un... Yo esperaba más de mañana. Y ese es un letrado, ese es un letrado. Claro, un jurista. Un jurista. Pero más que un jurista, es un tribuno, porque él es más propio del ejercicio diario en los tribunales. Ok. Él es más que jurista, que filósofo, que un ideológico... No, no, un conceptualizador de la... Él es un tribuno, que va a un tribunal y gana por la buena, o gana por la mala, o se sube arriba de una silla, o le cae a su par juez, pero él gana. Sí. O echa su pleito. Sí. Bueno. Pero tú crees que no hubo frutos. No, no, no hay legado. Acuérdese que Cristian y yo tuvimos una discusión aquí el año pasado, a principios de año, de que ahí no había legado. Y después de varios meses de Cristian analizar, término dándonos la razón, no hay legado de parte de don Mariano. Sí. Fracaso. Un fracaso. Claro. No lo llamaría fracaso. ¿Por qué, doña Consuelo? Porque, si bien él no hizo daño, pero tampoco hizo bien, pero perdió la oportunidad, se han perdido del 2010 a la fecha, en que la nueva constitución dota al país de instrumentos para desarrollar una nueva ola de reforma judicial. Siente aquí a don Jorge Suero Iza, para que se lo explique. Sí. Bueno, usted y yo hicimos una entrevista con don Jorge Suero Iza. Sí. Sí. Hemos perdido el tiempo. Sí. La reforma, la segunda ola de reforma. Sí. Usted estaba con nosotros en Sin Cortes. Sí. Y don Jorge Suero Iza hizo una gran entrevista. Sí. No hay nada, no se ha implementado ninguno de los instrumentos de que dotó la constitución del 2010 a la justicia. Ninguno de esos recursos se ha desarrollado. Totalmente, hoy yo cuestiono el Consejo del Poder Judicial, usted no sabe a quién le sirve, qué es lo que hace. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Sí, como, sí, sin funifar. Porque ahí lo que andan es persiguiendo a los jueces, más que permitirle libertad para desarrollarse. La Escuela de la Judicatura ha hecho una labor extraordinaria, doña Consuelo. Nuestros jueces están capacitados. Bueno, cuando usted ve la entrevista, se da cuenta, dice, pero ven acá, nuestro juez tiene nivel. Sí. Ahora, ¿tienen libertad para ejercer? ¿Cuáles son los poderes fácticos que intervienen para controlar? Ya no solamente son los poderes locales, ya hay poderes extranjeros que incursionan en el quehacer judicial y sancionan a nuestros jueces. O sea, la libertad del ejercicio de nuestros jueces es un tema discutible. La institucionalidad se ha perdido en ese aspecto. Bueno, tú ves, yo respeto lo que tú estás diciendo totalmente porque la verdad que yo eso... Yo espero que usted me entienda. No, 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 no. Al yo hacer esta enjundiosa locución, yo quiero que usted me entienda. Que usted me perdone. No, 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 no. Yo sé que a mí no me luce a veces entrar en contradicción con usted. Pero yo quiero que usted me entienda por qué yo creo como simbólico la funda de mierda. Eso es lo único que quiero que te diga. Déjala ahí. Porque ya te la van a llevar a tu casa. No, no sé que no se equivoquen. Bueno, bueno, Ángel. Y lo que viene son 11 jueces que hay que buscar. Evaluar, evaluar. No, no, porque... Bueno, sí, pero hay que evaluar 11. Y hoy, atención, Pedro, me voy a adelantar esto a mi intervención ahorita. Doña Consuelo, si usted oye al presidente Mariano, don Mariano Germán. Sí. Él demuestra la efectividad de sus pares. ¿Son qué sé yo cuántas sentencias? ¿Millones? Demostró que han sido... Él hizo una pre-evaluación de sus pares. Dice que le hicieron millones de sentencias. Cuatro millones y pico de sentencias. De sentencias. Entonces, él adelantó toda una evaluación a sus pares, dándole una respuesta al cuestionamiento que en una intervención que discutíamos, Pedro y yo, Pedro hizo, de que lo que había que evaluar allí de los jueces que él pasa, el próximo día 10 comienzan a ser evaluado es, ¿qué aporte hicieron? ¿Qué aporte usted hizo? ¿Qué usted hizo? ¿Usted fue allí a levantar la mano? Sí. ¿O a racase? ¿Qué fue lo que usted fue a hacer a la Suprema? Exacto. Sí. A la Suprema. Sí, claro. A la Suprema. Es la primera vez que República Dominicana... Que había que ver a Subero en la Suprema. Es la primera vez. Uno no puede decirlo tanto porque le causa escozor. No, pero hay que hablar de antes. Pero hay que hablar de Subero antes y después de Subero. No, mire, doña Consuelo. Si este país está vivo con una sentencia 168, se llama Jorge Subero. Si, si nuestro Estado-Nación suscite... Suscite, se llama Jorge Subero, estando en la Suprema Corte de Justicia con la decisión que dio. Totalmente de acuerdo. Esas son cosas que hay que evaluarlas. Y reconocerlas. Y reconocerlas. Pero, según él, sus pares han hecho una gran labor. Y hay sentencias que realmente reconocen la calidad de alguna gente. Hay gente que no tiene cuestionamiento. Pero es la primera vez, doña Consuelo, que en la historia de la República Dominicana se van a evaluar los jueces para decirles si pueden permanecer o no en el cargo. Sí, está muy bien. Es un ejercicio extraordinario. Deberían evaluar los funcionarios. A todo el mundo. A los alcaldes. A los alcaldes lo evalúan cada cuatro años. Pero deberían evaluar los funcionarios. Hay funcionarios que están en los puestos y en este PLD... Que no quieren estar. Que no quieren... Mira, don Ángel no quiere estar en medio ambiente. No, no. A mí no hay quien me diga que Ángel Esteve quiere estar en medio ambiente. Porque eso es una contradicción con su, con su quehacer. La cuestión de medio ambiente. Está demostrado con Valle Nuevo. Claro. Entonces, no hay que buscarle más pies al gato. En contraposición a los avances. Todo. No, no tiene quinta pata. Son cuatro. No, no, no. No hay tu vida. Excelente. Excelente productor. La semilla genética esta, ¿cómo que llamaba la vaina esa? La que... El tema de la mosquita, el combate fue excelente. Cuando tú vas a la agricultura... Lo del caracol no está claro todavía. Lo de la... Las plagas que afectaron los cítricos. Pero, pero el medio ambiente no está claro. Entonces, por Dios, Danilo. Por Dios, Danilo. Por Dios, Danilo. La frontera que ha causado... Tenemos que debatir eso. Ha causado tanto dolor. A Durán, Doña, que es el director de Sesfron. Sí, cómo no. Yo hablé con él esta mañana. Hablaste con él. Luego volvió... Yo hablé ayer. Estaba esperando al ministro de Defensa. El ministro llegó, luego volvió y me llamó y me dijo que ya había hablado a sol de la mañana. De todas maneras, yo creo que tiene que haber un avance en la investigación a esta hora. Y es importante que él nos dé una declaración. Comunícate 809.